¡Suscríbete al canal! Hola ¿Para qué le quieres hacer presente? Ya que allí estaba hablando con mis padres Y me dijeron que mi hermana es adoptada Se lo juro, pero en serio Y se supone que hoy su supuesto hermano biológico va a estar aquí también Y ella está aquí con Seila, ¿verdad? Que se llama la amiga Ya sé, ¿y qué pasó? ¿Está sencillamente? No sé, ¿ya veremos? ¿Qué te pasa? Ya que me acaba de encontrar mi hermana Y me dijo que estoy adoptada y no sé si es verdad o no Pues... ¿pero por qué? Pues así por la nada No tía, porque ayer estaba hablando en el salón pero no escuché nada Y yo pienso que es eso Pues no sé, ¿qué vas a hacer entonces? No sé tía, le preguntaré a mis padres para que me digan toda la verdad Pues pregúntale por su mamá Sí, la verdad Tía que dice que es fuerte que subió Cintia Sí, fuertísima pasta que es Tengo una duda, ¿tú vas a hablar contigo? ¿Qué quieres pensar? Que si es verdad que soy adoptada Creo que eso es mejor que lo hablemos en otro sitio Bueno, pues lo que hablamos antes de que sea adoptada a mí es un punto de trabajo Porque ayer escuché a papá y a ustedes hablando de mí Para eso también le llamé a ella Creemos que un hermano tuyo está aquí Pues yo espero que sepa quién es porque yo creo que me va a parecer a él No sé Pero bueno, vamos a dejar el tema Y si te lo encuentras, que sea de casualidad ¿Qué te vas a comprar? Mucha ropa ¿Pero para qué quieres más? Pues mamá me lo dijo Ay, qué pesada eres Alitronto Es la favorita Claro Sí Ah, bueno, yo no sé si se llama Yomada Es yo porque Es mi hermana biológica ¿Por qué lo dice? Porque... Tiene... Tú tienes el apellido de ramos francés, ¿verdad? Sí Porque... Tengo la mitad de una foto de nosotros dos A ver, yo la quiero ver Tengo la misma foto Y ya Ya, despertó Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Eh, pido un cohete Y voy directo por ti Y ya Yo te llevo a la NASA